¡Hola! Yo soy Goof y no sé qué hago aquí, no sé lo que soy, ni por qué existo Pero escucha lo que te voy a decir y al final lo que vas a concluir es que no te vas a resistir Con lo que estás a punto de oír y no tengo nada más que añadir Así que si lo digo no te vayas a confundir y no me importa lo que vayas a sentir Pero yo no sé dónde estoy, yo no sé lo que soy, yo no sé a dónde voy, yo no sé qué día soy No sé si soy una gallina, no lo sé, no lo sé, no sé si soy un pajarraco, no sé, no sé No sé lo que me fascina y no sé por qué no soy flaco y yo no sé, yo no sé Yo no sé a dónde estoy, yo no sé dónde voy, yo no sé qué día soy, yo no sé Yo no sé dónde estoy, yo no sé lo que soy Yo no sé a dónde voy, yo no sé qué día soy No sé si soy una gallina ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No sé si soy un pajarraco ¿Quién? ¿Quién soy? No sé lo que me fascina y no sé por qué no soy flaco Yo no sé, yo no sé, no sé Bueno, yo no sé de qué trata esta canción No sé quién soy en verdad Pero, pero, en verdad algo sí sé Es que te pudieses suscribir o poner un like Pero en realidad no sé, no sé, en verdad no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo no sé dónde estoy, yo no sé lo que soy Yo no sé a dónde voy, yo no sé qué día soy No sé si soy una gallina ¿Seré una gallina? No sé si soy un pajarraco O un pajarraco No sé lo que me fascina y no sé por qué no soy flaco No sé, no sé, no sé Yo no sé dónde estoy Yo no sé a dónde voy Yo no sé qué día soy La verdad es que yo no sé nada Y yo no sé qué día estoy Yo no sé qué día es lo que voy a hacer